Música Miércoles de la 16ª semana del Tiempo Ordinario Y el Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículo del 1 al 9 Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba Y se sentó a la orilla del mar Se reunió en torno suyo tanta gente Que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó Mientras la gente permanecía en la orilla Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo Una vez salió un sembrador a sembrar Y al ir arrojando la semilla Unos granos cayeron a lo largo del camino Vieron los pájaros y se los comieron Otros granos cayeron en terreno pedregoso Que tenía poca tierra Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa Pero cuando subió el sol Los brotes se marchitaron Y como no tenían raíces se secaron Otros cayeron entre espinos Y cuando los espinos crecieron Sofocaron las plantitas Otros granos cayeron en tierra buena Y dieron fruto Unos ciento por uno Otros sesenta Y otros treinta El que tenga oídos Que oiga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos a leer el capítulo 13 de San Mateo De las parábolas de Jesús A través de las parábolas que aparecen en el Nuevo Testamento Podemos acercarnos a lo que Jesús sentía y pensaba sobre el reinado de Dios Veremos el modo de actuar de Dios Su padre El tema de las parábolas es el reinado de Dios Como proclamación que exige una respuesta Para ser comprendida Quien lo acepta comprende Quien no quiere aceptar no Empieza con un sumario que sirve como introducción y marco para el discurso de las parábolas De nuevo aparece la imagen del maestro que enseña Y de la gente que escucha La parábola del sembrador es la dramatización de las diferentes actitudes ante el mensaje de Jesús Aquellas personas que se reunieron a su alrededor Representan a los que aceptaron la palabra Van comprendiendo y entrando en el misterio del reino Eran en su gran mayoría trabajadores pobres Hartos de bregar con una tierra ingrata Rocosa y boca fértil Lo importante es sembrar porque la palabra de Dios tiene una fuerza interior Que germina y da fruto también en terrenos hostiles La parábola de hoy es una llamada a la esperanza y a la confianza Porque la iniciativa la tiene siempre Él Él es quien hace fructificar nuestros esfuerzos Nosotros tenemos que sembrar sin tacañería Y sin desanimarnos fácilmente Por la aparente falta de fruto Jesús se sentó para enseñarles a la gente Una de las cosas que está perdiendo nuestra generación Es la capacidad de sentarse con Jesús Y escuchar su enseñanza sin prisa Estamos a solas con Jesús Toma tu Biblia Busca un lugar tranquilo Y allí en el silencio de tu corazón y sin prisas Escucha la palabra del Maestro Así tendrás vida y el amor de Dios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones